Give a damn about a hater when I feel like it Not today, not today, not today Nike The Goddess of Victory, el juego de móvil más esperado Todo el mundo ya conoce el juego de los waifus con el cual podrás jugar de manera balticar Y con una sola mano mientras te tomas una taza de café Bueno, en mi caso sería una taza de café, no sé cuál sería tu caso Pero ¿por qué este juego se ha convertido en uno de los juegos de waifus más esperados para dispositivos móviles? Eso está claro, no hay que convertirse en un profesor para tratar de explicar eso Obviamente todo lo vamos a jugar porque el juego cuenta con unos controles táctiles muy fáciles Y también a cambio de eso cuenta con unos graficazos Unos gráficos que desde que lo ves te enamoras como si fuera mole a primera vista Y como no te vas a enamorar de un juego que lo vas a poder jugar con una sola mano Y donde vas a poder coleccionar varias waifus con diferentes habilidades y vestuarios que se ven verdaderamente bien El juego será típicamente sencillo El juego consiste solamente pararte detrás de una pared Mientras irán llegando oleadas de robot los cuales tendrás que eliminar También se puede ver en el gameplay que estarías utilizando en tu equipo un total de 5 waifus Con las cuales podrás eliminar las oleadas de robot que vendrán a atacarte En el juego también contaremos con jefes finales lo cuales tendremos que eliminar Entre otras actividades que podremos hacer en este juego serían las misiones principales Misiones de historia, misiones secundaria, misiones de evento y los nuevos banner O sea tipo gacha donde obviamente vamos a poder conseguir las waifus de mayor nivel o de mayor poder Sin duda este será uno de los juegos más jugados en dispositivos móviles de este año En cuanto a colección de waifus nos referimos Pero oye la parte buena es que lo podrás jugar de manera vertical y con una sola mano Dejándote una libre para que tengas la oportunidad de tomarte un cafecito mientras juegas Eso es en mi caso repito no sé en su caso Lastimosamente aún no hay ninguna información de cuando podría salir Este increíble juego pero si hay una información de que hay una beta a finales de este mes para Estados Unidos Ya yo me pre-registré, ya yo hice el pre-registro, lo hice mientras estaba conectado a un VPN Obviamente porque no soy de Estados Unidos Si ustedes quieren hacer el registro para reservar el juego el link estará en la descripción Recuerden que deben estar conectado a un VPN en Estados Unidos Así que ya llegamos a la parte final de este video Recuerden que si son nuevos por aquí y no quieren perderse ninguna información acerca de este juego Y de nuevos juegos que saldrán para móviles Los invito a suscribirse, a dejar su like Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video Y nos vemos en la próxima Bye, bye